Dar esta invitación, sé que tienes muchas cosas que aportar, toda tu experiencia, bueno Alberto ha sido uno de los mejores preparadores físicos que tiene España y que ha tenido Europa, trabajaste junto a Miguel Maestro, que fue preparador físico de Marac Zafín, de David Ferrer, Juan Carlos Ferrer, tuve la suerte de trabajar con él, estuve trabajando como 4 o 5 años con él, bueno acabé la carrera 2009, hice el máster y empecé con el 2010 hasta el 2015, 16, que fue cuando me fui a Dubái y tuve mucha suerte porque es el único preparador físico en el mundo que ha entrenado a 3 números 1, no hay ningún preparador físico y los cogió también, los cogió de edades muy tempranas, a los 12 años empezó Marat con Eli Dinara y Juan Carlos a los 9 o los 10 años también, o sea que desde bien chiquitos los cogió y los llevó toda la vida hasta alcanzar número 1, después hemos trabajado también con deportistas, todavía estoy trabajando con él, con Anabel Medina, 16 del mundo, medalla de plata a Juegos Olímpicos, Pablo Andújar, top 50 durante más de 10 años, Doskoy y muchos otros jugadores que eran promesas que eran promesas y ahora ya están empezando a despuntar como Sara Sorribes hemos trabajado, Carlos López que es el chaval que estoy trabajando yo ahora, que lo cogimos con 12 años y ahora pues el año pasado, el año pasado, cuartos de final Roland Garros Jr., 11 del mundo Jr. y seguimos trabajando con él y seguimos trabajando con mucha otra gente, jóvenes promesas como el número 214 de España, número, no sé, tenemos mucha gente importante ahora mismo que está en proyección que esperemos que llegue lo mismo que ha llegado Carlos López o muchos más, tenemos gente desde Dubái como Josh, Carles que también está por aquí, Alejandro, sí, tenemos bastante gente y con ganas de trabajar con ellos, seguir trabajando y esforzándonos lo máximo para que estén, para que tengan mejor Qué bueno Alberto, qué bueno Alberto, de verdad, qué sabroso trabajar así con jugadores que están entregados a mejorar, que sabes, que tienen esa pasión, que tienen ese sueño, eso es muy sabroso, que le puedas aportar tantos conocimientos que tú tienes Quería más o menos que nos explicaras qué tan importante crees que es la preparación física en estos momentos para el tenis Pues mira, como bien hemos visto todos, el tenis ha evolucionado mucho, desde antiguamente era casi parado, era más técnica y ahora la preparación física, ya vemos que si no tienes una buena preparación física es muy difícil llegar a ser profesional Hoy en día todos los profesionales, un mínimo de 3-4 horas, te diría que hacen todos al día de preparación física Sí, está claro que el tenis no es solo la preparación física, pero tampoco es solo la técnica, yo creo que lo dividiría en un 30% técnica táctica, un 30% preparación física, un 30% mental Y un 10% otros factores, a lo mejor y alimentación, sueño, etcétera, etcétera, pero yo pienso que una buena condición física es súper importante en los días de hoy Tanto en el tenis como en todos los deportes, pero sobre todo el tenis, el tenis es un deporte que estamos completamente en movimiento y la pelota viene hacia nosotros, una fuerza Entonces la preparación física es muy importante en estos momentos en el tenis No, y que muchas veces entras a un partido sin saber cuántas horas vas a tirarte en ese partido Exacto O sea, de repente puedes terminar en 30 minutos como a veces puedes terminar hasta en 4 o 5 horas, no lo sabes, entonces tienes que estar preparado para eso Exacto, el tenis es un deporte interválico Que trabajas a lo mejor trabajos de 10-15 segundos, descanses 25 Exacto Y a lo mejor lo que tú dices, a lo mejor llegas una hora, en dos sechacabas o que se retira o lo que sea Que a lo mejor estás 5 horas a saber lo que puedes estar jugando un partido de tenis Tenemos que estar preparados para todo eso Y cuanto mejor condición física tengas, pues vas a ejecutar mucho mejor Sí, Alberto, sabes que tengo aquí varias preguntitas que quiero hacerte porque sé que puedes aportar mucho Mira, me gustaría saber cuál es la diferencia de la preparación física para un junior a un jugador y un jugador profesional ¿Hay alguna diferencia entre, o sea, más o menos, cómo lo ves tú? Vale, sí, yo voy a dividirlo en diferentes etapas Yo no voy a, junior, para que junior, aquí junior se comprende menores de 18 años Vale, un junior sería Exacto Entonces yo lo que pienso que a lo mejor un junior yo le metería la etapa hasta los 16 años A partir de los 16 años una persona ya completamente desarrollada ya puede trabajar casi igual que un profesional Vale, entonces es depende también la genética Es interesante saber eso Claro, es depende de la genética de la persona Por ejemplo, nosotros tenemos gente de 16, 17 años que está trabajando exactamente igual que un profesional A lo mejor le quitas algunas horas por torneo Pero ten en cuenta que a lo mejor un junior ya está viajando con 17 años Ya está haciendo la misma gira que un profesional Está haciendo los Grand Slams, juniors, igual Wimbledon, Roland Garros y todo Entonces la preparación está haciendo los mismos torneos Italia, Estados Unidos Está haciendo las giras, entonces tampoco puede variar mucho la preparación física de un junior Llamado 17, 18 años a un profesional Sí, hay cosas que van a cambiar, exacto También depende el momento Por ejemplo, un profesional a lo mejor a los 28, 29 años ya no tienes que trabajar tanto trabajo de musculación Por ejemplo, Rafa Nadal el otro día el preparado físico estaba diciendo que iba a trabajar más isométricos y más excéntricos Porque la fuerza ya no es tan importante, entonces mantenerla Por eso es diferente Ahí nos meteríamos en una charla que podríamos estar muchas horas Sí, sí, sería muy... pero ¿sabes qué? Me parece muy interesante Que me estás comentando que ya a los 16 años, que literalmente es un junior Puede trabajar tan intenso como un profesional Entonces, eso es muy interesante saberlo Exacto, sí Porque a veces hay un junior que de verdad, o sea, tiene mucho talento, pero no le dan importancia a la preparación física Y hoy en día es, yo creo que casi que el 90% Sí, no la verdad Porque también, yo considero que si estás bien físicamente también te da fortaleza mental Exacto, exacto, exacto Claro, tú te ves físicamente que llegas a todas las bolas y dices, ostras, mentalmente vas a estar más fuerte Pero bueno, es un... yo creo que todo influye también Pero bueno Sí, sí, sí ¿Sabes qué te iba a preguntar? Sí, sí ¿Cuántas horas de preparación física es conveniente que tiene que trabajar un junior, ya hablando de 16, a profesional? ¿Y cuántas horas de preparación física debería trabajar un junior de 16 para abajo? Vale, te explico, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con gente más joven, ¿vale? Por ejemplo, gente desde los 12 a los 16 años, ¿vale? Anteriormente, yo espero, es un poco más recreación, hasta los 12 años es que les guste el tenis, que empiecen a jugar, que se diviertan Ejercicio mucho, culo manual, ¿vale? Un poquito de velocidad, siempre con diversión, ¿vale? Claro Pues a partir de los 12 a los 16 años ya meteríamos un ámbito más del trabajo, ¿vale? Sin apretarles del todo, pero... o sea, sin que sea súper estricto, pero que tengan ya una noción de cómo va a ir todo Ten en cuenta que es una fase muy importante Por ejemplo, sabemos que la resistencia, el aeróbico, lo dice 12 a 16 años, es una de las capacidades más importantes que te va cogiendo Y vamos a aumentar el sistema aeróbico aélico, subiremos las pulsaciones, intentaremos hacer el corazón lo más grande posible Para que las pulsaciones se ajusten en nuestro trabajo Y todo eso, también vemos que la velocidad a partir de los 12 años es cuando tenemos que trabajarla Porque a partir de los 12 a los 12 a 16 años es el punto en el que tenemos que trabajar la velocidad Justamente después del calentamiento sería lo aconsejable Y en unos trabajos de 0 a 10 segundos, ¿vale? Tampoco mucho Hacer series, por ejemplo, de 0 a 10 segundos, 10 series, pero recuperando 2-3 minutos No puedes hacer la velocidad en cualquier momento del entrenamiento A ver si está muy fatigado, tampoco vale mucho Después, fuerza y potencia, se tendría que trabajar 2-3 veces a la semana máximo 30 minutos No puedes trabajar todos los días fuerza Porque el niño está en desarrollo También muchos ejercicios con su propio peso Nosotros empezamos a introducir muchos ejercicios de prevención Claro, me gustaría hablar un poco de la prevención en edades tanto junior como pequeños como mayores Sí, es muy importante la prevención Claro, entonces se trabaja mucho con goma Se trabaja un poco de peso empezando a coger Para que tengan la noción del trabajo de pesas en el gimnasio Se trabaja mucho tema de core, tema de escápulas Todo un poco, enfocando un poco de prevención Pero ya musculando un poco el cuerpo Se está ahí estudios Realizados Que dice eso Que 2-3 veces a la semana Es lo que tendría que trabajar Máximo 30 minutos Lo que tendría que trabajar una persona de 12 y 16 años Para potencia y fuerza 3 veces a la semana Máximo 30 minutos Sí, 2-3 veces a la semana Ok Y fíjate una cosa Tú sabes que antes había mucho tabú De que si hacías gimnasio te ibas a poner lento Entonces, ¿sabes? Esa era la teoría de antes Exacto ¿Qué piensas tú de eso? ¿A qué edad un niño junior puede comenzar a hacer gimnasio? Nada Nosotros ¿Comienzas? Nosotros a partir de los 12 años O sea, ¿le vas desarrollando? ¿Le vas colocando más peso? ¿Cómo lo trabajas? No, a partir de los 12 años Sí Siempre, siempre con una persona cualificada O bien tu preparador físico O alguna persona que tenga nociones de... O que sepa sobre la cosa ¿Vale? No puede ser cualquier persona que vaya, ¿no? Pues vas haciendo esto No Alguien que sepa y que te indica Porque sí que es verdad que te puede lesionar El músculo Los músculos están desarrollando Entonces, tenemos que saber exactamente Qué es lo que le tenemos que dar a cada persona ¿Vale? Entonces, por ejemplo Una persona de 12 años Yo siempre le introduciría con ejercicios de... Con gomas O con su propio peso Por ejemplo, hacer las sentadillas con su propio peso Por ejemplo, hacer ejercicios de contracción de... O de bíceps Con una goma Con bandas elásticas Mucho trabajo de hombro y escápulas Con las gomas ¿Vale? Aquí ten en cuenta que tenemos que compensar el cuerpo Bueno, tú ya sabes Que el tenis Hay mucha descompensación Tanto unilateral Sí Como de parte agonista-antiagonista Entonces, una de las cosas más importantes Que tenemos que hacer Es siempre La compensación Del jugador ¿Vale? Para que tenga Un 100% del cuerpo compensado Para evitar todas las lesiones Por ejemplo Trabajamos mucha parte pectoral ¿Vale? De... De... En el golpeo Tanto en el saque En la extensión Tanto en la derecha Con el rest Trabajamos mucho pectoral Entonces lo que tendremos que hacer mucho Es un trabajo de... De escápulas ¿Vale? Mucho trabajo dorsal Remo Remo alto Mucho hombro Trapecio ¿Vale? Para compensar completamente Todo ese trabajo Y que nuestro jugador No se llegue a lesionar Por eso te digo Ah, ok Perfecto Entonces... Entonces tú recomiendas Que estos juniors Trabajen 30 minutos Yo De 12 a 16 años Yo trabajaría Dos veces a la semana Mínimo Unos 30 minutos ¿Vale? Coger una rutina Y siempre cambiarla Por ejemplo Hacer dos planos O sea Plan A Y plan B Dentro del Plan A A lo mejor le metería Una variante Bíceps Tríceps Pecho Y Cuadriz Y aductor ¿Vale? Le haces una rutina De Repeticiones X repeticiones X Y después En plan B Les haces Solo los otros músculos Entonces Todas las semanas Van trabajando Le haces circuito Por posta Para que ellos Vayan trabajando De 30 segunditos Por posta 30 de trabajo 30 de descanso Y van trabajando Los jugadores Genial Mira Por aquí Pregunta Hace una pregunta En una sesión De preparación física Se pueden combinar Dos cualidades físicas Claro, claro Nada Eso es un tema Muy importante La preparación física Lo que tenemos que intentar hacer Es combinar Lo máximo Lo máximo posible Por ejemplo Estamos en una pista De tenis ¿Vale? Ok Haciendo físico Bueno, tanto el físico Es muy importante Tanto hacerlo En el gimnasio O fuera de pista Como dentro de pista ¿Vale? Yo soy partidario En hacer todo lo que podamos Dentro de pista Porque el jugador Después para jugar al tenis Tiene que estar Dentro de pista Y es cuando más se refleja El tenis Por ejemplo Dos cualidades físicas Estamos hablando De potencia y velocidad Sí, de fuerza Y velocidad Tú puedes complementar Perfectamente En un entrenamiento En un ejercicio De transición ¿Vale? Por ejemplo Con balón medicinal Lanzando Lanzando Haciendo sombras Sombras Con balón medicinal Y después cuando acabe Hacerte la transferencia Coger la raqueta Y empezar a hacer Puntos con raqueta Que necesitas No sé Puede ser la coordinación Con velocidad Claro Siempre tienes que intentar Complementarlo Lo más posible Por ejemplo Una planificación De un entrenamiento A mí Los puntos importantes Serían Un entrenamiento Integrado Tanto Tanto en la técnica Como en el tenis Como en la física Y como mental ¿Vale? Claro Sí Mira Te iba a preguntar Una cosita también ¿Cuántas horas Entrenan los profesionales De preparación física? Ya me estás explicando Que serían 30 minutos Para los juniors Sí ¿Y cuántas horas Entonces ya sería Para un profesional? Bueno Los juniors 30 minutos De gimnasio Después te digo Que los juniors De 12, 16 años Después pueden hacer Mucho trabajo De pista Mucho trabajo Oculo manual Mucho trabajo De equilibrio Ya tanto que sea En bosu ¿Cuánto tiempo Tú le agregarías A ese trabajo? Pues yo A lo mejor En una persona De 12 a 16 años Sub-16 O sub-14 Yo a lo mejor Haría una hora Mínimo al día Entre Ya bien sea Coordinación Un día coordinación Otro Equilibrio Otro un poco De gimnasio Otro de prevención Mínimo Una hora al día Para que se vayan Acostumbrando De que no solo es tenis ¿Vale? Exacto Y además Crearle disciplina Exacto Para que te crean Una disciplina Y después En gente profesional En gente profesional Ya bien sea Mayores juniors De 18 O gente ya profesional Ya bien sea Huita O ATP Nosotros solemos Entrenar Unas 3-4 horas al día De físico Más aparte El tenis Nada Un jugador profesional Está entrenando Unas 7-8 horas al día Guau Cuatro horas ¿Y cómo divides Esas cuatro horas? Nada Nosotros empezamos Por la mañana Llegamos al gimnasio Por ejemplo Una rutina normal De las que estamos Realizando nosotros Es Llegamos al gimnasio Hacemos Un pequeño calentamiento O prevención ¿Vale? Siempre Un poco de rotadores Un poco de escápulas Un poco de trote Bicicleta Y después ya se mete en la pista Hace sus dos horas de tenis Por ejemplo Llegamos 8 y media al gimnasio De 8 y media A 9 menos 10 Un buen calentamiento Y una buena prevención Después de 9 a 12 O 12 y media Hace tenis Cuando acaba tenis A mí me gusta hacer Un poco de De coordinación en pista De 12 y cuarto O 12 y media Hasta la 1 y media ¿Vale? 40 minutitos ¿Vale? Coordinación ya bien sea Con raqueta O sin raqueta Solo sombras O ejercicio de velocidad Depende el momento Que estemos de temporada O que es lo que queramos Trabajar más Y después nos metemos En el gimnasio ¿Vale? Hacemos sobre la 1 y media Más o menos Desde la 12 y media A la 1 y media Ten en cuenta que hay Un poco de descanso Para que puedan Tomarse algo Unas nueces Un plátano Algo de comer Cada 1 y media O una y cuarto Y nos vamos al gimnasio Y hacemos una media horita De gimnasio ¿Vale? Para trabajar pues Lo que toque El día pues a lo mejor TRX O a lo mejor toca Parte de tren inferior O circuito de fuerza Depende Como lo mismo Que la coordinación Se van a casa Comen Descansan un poquito Y tres y media Cuatro Vuelven a pista Y ahí ya Acaban complementando Lo que piense el entrenador Ya bien sea Saques Boleas Un poco de puntos Lo que necesiten Y después de eso Ya hacemos un poquito más De ejercicio De gimnasio Bien core O si necesitan Hacer un poco de cardio Lo que sea Eso más o menos Sería un día normal Hay días que depende Temporada Depende el momento De la temporada O lo que pueda hablar Con el entrenador Eso es súper importante Eso es una de las cosas Más importantes Tener buena relación Entrenador Preparador físico Y tener que hablar Todo el rato En todo momento Lo que Cómo va el jugador Qué es lo que necesita Lo que tú piensas Que tiene que hacer El jugador O lo que el entrenador Te dice Pues mira Tenemos que mejorar Esto Lo otro Es muy importante La relación con el entrenador Mira Y una pregunta ¿Cómo haces tú La planificación De una pretemporada? Vale Pues nada A ver En general Bueno En todos los deportes Están los macrociclos ¿Vale? Un macrociclo Exacto Una temporada Se divide Es un año anual Se divide en dos macrociclos ¿Vale? Tú los macrociclos Los haces siempre Según torneos ¿Vale? Vamos a enfocar la temporada Haces primero el macrociclo Un dos macrociclos Dentro del macrociclo Hacen los mesociclos Y dentro de los mesociclos Están los microciclos ¿Vale? Mesociclos son cinco o seis semanas Cinco semanas más o menos un mes Después están los microciclos Que es una semana Son siete días Después dentro de los microciclos Están entrenamientos diarios Y dentro de los entrenamientos diarios Están las Son las sesiones ¿Vale? Entonces Tú te haces un Para Por ejemplo Empezamos la temporada en enero ¿Vale? Que se empieza en Australia ¿Vale? Entonces ellos acaban Suelen acabar octubre Más o menos Octubre Final de octubre París Después de París Algún torneo Algún exhibición Lo que sea que hagan Y acaban Después se les da de normal Diez Quince días De descanso Para que desconecten un poco Y empezamos Después de esos quince días Empezamos una Mini pretemporada Que se dice ¿Vale? Antes de la pretemporada ¿Vale? Un poco de vuelta Después de esos quince días Un poquito vuelta A la actividad ¿Vale? Ok Entonces De normal Se suele para una pretemporada Entre cuatro o seis semanas ¿Vale? Que es para coger la base Esa pretemporada Lo que nos va a hacer Es tener la base Para toda la temporada Pero especialmente Para la primera parte De la temporada Tener una buena condición física Después en enero Después en la mitad No sé Depende Lo que quieras trabajar Si estás enfocado A tierra A lo mejor haces Antes Cuando acaba Australia Toda la temporada rápida Haces un poco Un parón De un par de semanas O tres Para meterle otra carga Para complementar Tú la pretemporada Que has hecho Pero el momento más importante De todo el año Para Por mi parte Es aparte La prevención de lesiones La pretemporada Es un momento En que los jugadores No tienen vida Para así decirlo Entrenan unos A no sé Tenis A lo mejor se le quita Horas de tenis De normal Los tenis son Tres, cuatro horas al día Se le quita Horas de tenis A lo mejor Hacen dos horas de tenis Pero a lo mejor Hacemos cinco O seis horas de físico Guau Sí O sea No tienen vida No tienen fines de semana Tiene que ser una máquina Sí, sí, sí No tienen nada Entrenan mucho Sí, sí, sí No, pero es que Yo por ejemplo Este año La planificación Que le he hecho A uno de mis jugadores Bueno A varios de mis jugadores Me decía Es que es domingo Sí, claro Pero es que no hay días libres Tiene que ser Todos los días Y no hay horas Y no tienen tiempo de nada La verdad es que es sacrificado Pero Después bajamos un poco La intensidad durante el año Pero es bonita Es bonita La pretemporada Yo me acuerdo Algunas pretemporadas Haber ido al CAR Casi renovada El CAR es un centro De alto rendimiento Que ahí estamos Diez días Y es durísimo Es durísimo Y he visto A jugadores profesionales Pasarlo mal Es decir Uff Nada Levantarte a las seis de la mañana Levantarte a las seis de la mañana Empezar a la monta A caminar por la montaña A dos mil metros de altura Sí, dos mil Setecientos Dos mil metros de altura Acabar Desayunar Pesa Gimnasio Coordinación Nada Seis, siete horas De físico al día Pero a full Y he visto a gente Desmayarse Y todo De decir Duro, duro, duro Y sabes que te iba a comentar Por ejemplo Cuando haces la pretemporada ¿Verdad? Luego ya estos jugadores Que se van a la gira Y sabes que generalmente Son muchas semanas de torneo Exacto Ahora, mi pregunta es Entre esas semanas Que ellos están compitiendo ¿Ellos deben hacer preparación física? Si deben hacer preparación física ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo manejas? ¿La carga? Claro Esto es Es muy relativo ¿Vale? Es depende de jugadores Por ejemplo Cuando, por ejemplo Carlos López O David Ferrer ¿Vale? Te hablo de David Ferrer Como Por ejemplo David Ferrer Que se sabía Cuando se iba A las giras Se sabía Que él iba a ganar En teoría Los dos primeros Tres partidos ¿Vale? Hasta el jueves Y más anteriormente Ahora, por ejemplo Es diferente Pero anteriormente Empezaban lunes Descansaban martes Hacían miércoles Descansaban jueves Y después viernes Sábado y domingo Era cuarto Semifinal y final ¿Vale? Entonces en los primeros Dos partidos Siempre le iba a tocar A alguien más Porque iba de cabeza De cabeza de serie Y siempre iba a tocar A alguien más fácil ¿Vale? Entonces hasta el jueves Tú podías entrenar Con él Un entrenamiento Más normal ¿Vale? Pero con un jugador Que tú no sabes Que, por ejemplo Un top 200 Que empieza la gira Empieza a jugar Partidos Tú no sabes Cómo va a ir ¿Vale? Entonces a lo mejor El primer partido Te pierde Entonces si te pierde El primer partido Tú tienes toda la semana Para poder entrenar Entonces eso es Exacto Depende mucho De cómo vaya Como vaya Tu jugador Claro Tú tienes que acoplarte Tienes que tener La base perfecta Y seguir entrenando Por ejemplo Yo con mi jugador Los días libres Siempre hago Coordinación Y algo de TRX Sin trabajar Muy fuerte La musculatura Porque al día siguiente Va a jugar Pero tampoco puedes Descuidarte Porque es que si no Lo que nos puede pasar Es una lesión Exacto Entonces tú me dices Que si Por ejemplo Si este jugador Pierde En primera ronda O en segunda Aprovechas esos días Exacto Para seguir entrenando Exacto Porque viene otra vez En la próxima semana El siguiente torneo Claro Es que a lo mejor Te pierde un máster Pero si este jugador Si este jugador Va ganando No hace algo de algo No hace ni siquiera 30 minutos Sí, sí Claro Depende Depende también Es que Depende de muchas cosas Porque de lo normal Los jugadores Ahora en las giras Más El top 50 O top 100 No Pero los otros Están jugando Individual y dobles Entonces te juegan Por la mañana un partido Descansan Y por la tarde Te vuelven a jugar Un partido de dobles Entonces es muy relativo Pero sí Realmente cuando Siempre hacemos Algo de prevención Por ejemplo Ahora los últimos torneos Que hemos realizado Vas por la mañana Con cualquier jugador Vas por la mañana Le haces un poco De prevención Ejercicios Ya bien sea De hombro Muñecas Lo que necesite Después Haces su calentamiento Bueno haces un poquito De calentamiento con él Antes de que haga El calentamiento Con otra pareja O con el entrenador Y ya después Se mete al partido Cuando acaba el partido Un buen estiramiento Relajación Como cada uno Porque ahora ya está El tema de los estiramientos Que hay gente Que no lo comparte mucho El tema de estirar Otra gente sí Entonces Y después por la tarde Si tiene libre Depende Si ha sido un partido Muy duro A lo mejor Un poco de regenerativo Un poquito de bicicleta Y un poquito de core Perfecto Si juega dobles Pues nada A jugar A jugar dobles Y el día siguiente más Claro Es que depende mucho Depende mucho Depende mucho De torneo Depende de semanas Depende también Que estés buscando Por ejemplo No sé A lo mejor haces una gira De tres o cuatro semanas Entonces Tampoco vas a dejar de hacer Porque imagínate Cuatro semanas Sin hacer nada de musculación Vale que te mantienes Pero siempre tienes que subir Un poquito más Y por eso Se intenta hacer gira De dos o tres semanas Máximo Para después volver Y meterle un poquito De apretón La cuarta semana Y quinta Le metes un poco de apretón Y te va a hacer la siguiente gira Ok Interesante Alberto Sabes que te iba a preguntar ¿Hay alguna diferencia Entre la preparación física De una chica Con un chico? ¿Cómo lo manejas tú? Bueno La mayor diferencia Que hay Entre chicas y chicos Bueno Podemos hablar Del tema corporal Que los chicos Son un poco más grandes Pero bueno Después de eso No hay nada Lo único el corazón De las chicas Es un poco más Un poco más grande Por eso tiene más Más pulsaciones Un poco más pequeño Perdona Y por eso aumentan Las pulsaciones Siempre tienen las pulsaciones Un poco más altas Pero bueno La mayor diferencia Que hay Entre chicos y chicas Es la menstruación De las chicas ¿Vale? El tema de menstruación ¿Vale? Entonces sabemos Nosotros decimos No, es que las chicas Tienen un problema No, tienen un problema Y tienen una virtud Sabemos que después Del periodo De menstruación En los 13 13 primeros días O 14 Después del periodo Las mujeres Sueltan más estrógenos Al soltar más estrógenos Quiere decir Que están más predispuestas Para el deporte ¿Vale? Podrían trabajar Mucho más Claro Tú una mujer Que quieras trabajar con ella Tienes que trabajar En los 13 primeros días Después de la regla Son más fuertes Aguantan más Las series te la van a hacer Mucho mejor Y es donde tienes que Entrenar el doble Con ellas No, es que tienen que entrenar No, tienes que entrenar El doble con ellas Para después Los otros siguientes días Hasta la menstruación Intentar bajar la carga Y más mantenimiento Como si dijera ¿Vale? Bajar un poquito El volumen La intensidad Y nada Y después siempre Intentar acoplarte Con Con el tema Ahora El tema de alimentación Sabemos que Cuando llega la regla Tenemos 10 anteriores Pues comer mucho Tema de hierro Muchas legumbres Mucho Hígado Muchas Espinacas También Mejillones Berberechos Todo tema De mariscos ¿Vale? Para que no te haga Porque ten en cuenta Que al desprender Mucha sangre Necesitamos hierro Para fortalecer el cuerpo Siempre prevenirlo Y también hoy en día Hay muchos No sé Vosotros tenéis Ahora ya muchas Pastillas Y cómo controlarlos El ciclo menstrual Para que os venga Entonces Para que nos venga El momento De este torneo Para ejemplo Rolanga Son estas dos semanas Pues voy a prepararme Rolanga 2 Pues voy a intentar Que la regla No lo sé Tú sabes mucho más De este tema Que yo Pero sí que Sí que intentáis ya Controlarlo un poco más Para que os caiga En el momento No sé si se puede exactamente Pero Controlarlo Las fechas ¿No? Interesante Fíjate Alberto Sabes que te quería preguntar Tú sabes que Anteriormente Las mujeres No eran tan musculosas O sea Se tenía otro concepto Totalmente diferente De la preparación física Pero hoy en día Cuando tú ves Cuando tú prendes La televisión Y ves las jugadoras Profesionales Tú las ves Hasta muchísimo más Musculosas Que los hombres Ya es que Como bien sabemos ¿Qué pasa ahí? Nada Como bien sabemos El deporte El deporte femenino Llegó muy mucho más tarde Que el deporte masculino El deporte Era solo para hombres Después cuando llegó Una vez llegó El deporte femenino Hemos visto que En muy poco tiempo Las marcas No te digo que Han superado Pero se han igualado Mucho a las marcas De hombres Y por ejemplo Hay jugadoras Que ya están sacando A más de 160 170 kilómetros por hora Ya están igualando mucho Entonces Están trabajando Toda la tecnología Ha hecho Que todo el trabajo Se intensifique Que las mujeres vean Que trabajando un poquito más Vayan O sea Trabajando más fuerza Vayan a lograr Muchos mitos De los que teníamos Anteriormente Se han caído Entonces las mujeres Por eso están Trabajando Y es eso Es que las mujeres Son muy constantes Para mí No sé Son mucho Tienen muchas más cualidad Muchas más No Pero tienen muchas cualidades Las mujeres Por ejemplo Una mujer Es mucho más coordinada Que un hombre Cuando en pequeñas En edades tempranas Con 12 o 13 años Tú ves a mujeres Y dices Sí Se nota Hay algo de diferencia Por eso Yo pienso Que sean más musculadas Que dices Que sean más musculadas ahora Bueno Hay de todo ¿No? También Depende de la morfología De la mujer Y del hombre Y también tiene que compensar Sí, sí Claro La mujer A lo mejor Nunca va a tener La fuerza Que puede tener un hombre Pero Tiene a lo mejor Otras virtudes Entonces Por ejemplo Ahorita con las chicas Se trabaja mucho más Con mucho peso No Igual Yo trabajaría Yo trabajaré Igual Yo no Yo no hago mucha diferencia Entre mujeres y hombres Más o menos Ella Tú haces siempre test Por ejemplo Al principio de temporada Tú sueles hacer unos test ¿Vale? De fuerza Y tú vas trabajando Sobre el porcentaje Que vayan haciendo las mujeres Por ejemplo Si una chica Levanta 8 kilos Tú trabajas con un 80% De su peso Si el chico levanta 15 Trabajas con un 80% De su peso Que ellos van trabajando Y después al cabo de 3 meses Vuelves a hacer los test Y vas haciendo test Cada cierto tiempo Para ver cómo van aumentando Yo no daría mucha importancia A si tira más peso Uno Tira más peso Por ejemplo Hay chicos Que a lo mejor son Más delgados En la adolescencia Y tal Y no pueden tirar tanto peso Y de repente Pegan el cambio Cuando caen en la puerta Y dices Ostras Y les puedes ir poniendo Mucho más peso Y por eso No hay más No hay más Alberto ¿Y tú Consideras que es bueno Tomar suplementos Tomar este Proteína Aminoácido Todos esos suplementos Que te venden ¿Tú consideras que es bueno? Yo pienso Que con una buena alimentación Si tienes una buena alimentación Sobraría ¿Vale? Una buena alimentación Quiero decir Nosotros siempre Los jugadores nuestros Ya están yendo al nutricionista Que es la persona indicada ¿Vale? Yo siempre respeto Cada uno Su parcela Entonces Si tú vas a tu nutricionista Y tu nutricionista Te da Tu alimentación correcta Sobra Si el nutricionista dice Pues mira Pues vamos a tomar Algo más de No sé Un poco de creatina Yo estoy a favor de la creatina Siempre en pretemporada Siempre nos da un pequeño Plus ¿Sabes? Entonces Depende de momento Después también Sales Sales importantísimas Sales hay que tomar Si o si Y más en nuestros climas Tanto en Dubái Como en España Con la gente que hace Siempre hay que tomar ¿Vale? Cada una de sales Dos de agua Por ejemplo Si te bebes un litro de sales Te tienes que beber dos litros de agua También tienes que compensar Pero yo no estoy muy a favor De la subalimentación así Porque sí Para jugadores profesionales Para la gente de gimnasio Y eso Cada uno Pero yo creo que una buena alimentación Sobra No hace falta nada más Una preguntita ¿Cuántos días es recomendable Trabajar la resistencia? ¿Todos los días? No Depende Intercalado Depende de momento Nosotros La resistencia La trabajamos mucho más En pretemporada Y después a lo largo del año Vas haciendo recordatorios Es lo que te he dicho Es que como tampoco tienes Momento para trabajarla A lo mejor al principio Que viene Imagínate que acaba una gira De tres semanas Y va a estar dos semanas aquí A lo mejor Primeros días Sí que haría algo más De resistencia Pero después Últimos días Ya no puedes hacer Para que no esté muy fatigado Para que no se vaya Al siguiente torneo Con un déficit Con un cansancio grande Entonces tienes que estructurarlo Bastante bien Entonces Decirse días básicos Es Es muy Es muy relativo A ver No Me entiendes ¿No? Lo que te quiero decir Sí, sí, sí Claro Total, total, total En pretemporada Sí, en pretemporada En pretemporada Puedes hacer Lo que quieras Al principio Meterle Horas y horas Ten en cuenta Que el aeróbico El aeróbico Es lo más importante Uno Una de las cosas Más importantes Que hay Podríamos hablar De No sé Por ejemplo A ver La planificación De entrenamientos ¿Vale? Hay cosas importantes Que Que podríamos hablar Por ejemplo Tenía un par de cositas Apuntadas Que quería comentar ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo Ah, vale Es importante ¿Vale? Vale Esto me parece Bastante importante La diferencia Yo más grande Que vi que Entre Yo vengo del fútbol ¿Vale? Yo he jugado Toda la vida Fútbol Entonces yo vine Del fútbol Al tenis Y la diferencia Más grande Que vi Entre el fútbol Al tenis Es que un jugador Del tenis Tiene que pelearlo Y sí que es verdad Que el jugador Del tenis Se lo deja todo Te dices Corre desde De centímetro uno Al centímetro Al metro diez Y te sprintan Desde el principio Hasta el final El jugador del fútbol Te corre hasta el ocho Y se deja Y se deja correr Pues nosotros Tenemos que intentar Hacer eso siempre Con el jugador del tenis Que trabaje por encima De su umbral ¿Vale? Que siempre vea Que cualquier partido Cualquier entrene Está entrenando al máximo Está haciendo lo máximo posible Como si fuera una final No porque llegue una final Y esté el estadio lleno Tenga que jugar mejor No Punto a punto Partido a partido Golpe a golpe Siempre tienes que hacer Ir al máximo No puedes relajarte Eso es un punto Así tiene que ser Así Sí Exacto Sí El tenis Un deporte tan complicado Necesitas muchas cosas Y necesitas mucho físico Mucha fortaleza mental Mucha técnica Es muy completo Wow Después otra cosa importante Que veo también Lo que tenemos que hacer Bueno Lo que yo suelo hacer Con mis jugadores Es no todos los entrenamientos Porque muchas veces dicen No es que los entrenamientos Tienen que ser divertidos No todos los entrenamientos Tienen que ser divertidos Hay entrenamientos Que tienen que ser más divertidos Y otros entrenamientos Que tienen que ser aburridos No Dices ¿Por qué? Claro ¿Por qué tienen que ser Entrenamientos aburridos? No Los entrenamientos aburridos Lo que les hace Es hacer fuerte Es como cuando te dice Vez cara a la pared Y empieza a pegarle derechas Una hora A lo mejor al entrenador Le da igual que pegues mejor o peor Lo que quieres Tener te mentalizado De que tienes que ser Una roca Pa 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 Punto a punto Punto a punto Y después cuando Entres en el campo Ser más fuerte Es verdad Totalmente Alberto ¿Tú recomiendas Hacer trotes Largos De una hora ¿Es positivo? Sí Sí Exacto Siempre tenemos que Controlar las pulsaciones Depende para lo que queramos Pero siempre tenemos que Controlar las pulsaciones Trabajar por el umbral Más o menos 130 140 pulsaciones 135 145 ¿Vale? Trabajar en nuestro De pulsaciones por minuto Trabajar en nuestro umbral Y ir trabajando 40 50 Yo suelo trabajar De normal Cuando están en el gimnasio Bueno, cuando están en las temporadas Que están aquí Muchos días Suelo trabajar Si no es intérvalo Hay días de intérvalo Y hay días de trabajo Y a lo mejor son 40 45 50 minutos De trabajo continuo De marcha Depende Pues hay gente que tiene que correr A la máquina al 10 Hay gente que se va a trotar por fuera Depende Pero sí Muy importante El trote Y el aeróbico En el tenis Sí Totalmente Y una preguntita Si tuvieras que diseñar un jugador ¿Cuáles son los aspectos más importantes En el tema físico Que este jugador Tiene que tener Para el tenis? O sea, me explico En el sentido bueno De qué decir Que tiene que tener mucha resistencia Esto, aquello O sea ¿Cuáles son los aspectos Que tú dices Wow, sigues tú de verdad? Pues una de las cosas más importantes Una de las cosas más importantes Que tiene que tener Es una buena compensación Lo que estábamos hablando Antes de De la compensación Ten en cuenta Que un buen jugador Puede tener Mucha velocidad Puede tener un aeróbico Un espectacular Tiene que tener una fuerza espectacular Pero si se lesiona Cada dos por tres No va a hacer nada ¿Sabes lo que te quiere decir? Por muy bueno que te hacen Todo lo demás Si tú cada dos días Cada semana que vayan a jugar Te lesionas Y estás parado Dos o tres semanas Vale, ganas una final Pero vas a estar Cuatro semanas pasado Parado No vas a conseguir tus objetivos Entonces la compensación Es de lo más importante Un buen tono muscular Una buena compensación Yo prefiero Que un jugador mío Sea un ocho En todos los aspectos De fuerza De velocidad Resistencia Coordinación Que sea un diez En alguno de esos ¿Vale? Interesante En teoría No sé Pues a lo mejor te diría Pues No lo sé A mí Me gusta mucho El tema de coordinación Y velocidad ¿Vale? Entonces yo pondría Esos dos puntos Porque a lo mejor Son algo Mis características Entonces es Lo que más Me gusta de un jugador Y Te sirve para todo Si tienes una buena velocidad Y aeróbico Es que claro Te dicen No, es que velocidad Claro, pero si tienes una buena velocidad Tienes que tener un buen corazón Tienes que tener dos sprints Y al tercero ya no puedes más ¿Sabes? De decir Que verdad Tiene que ser un poco Un cómputo de todo ¿No? De De un jugador Un jugador ocho o nueve ¿No? Por ejemplo David Ferrer Tenía todas las cualidades Esas David Ferrer a lo mejor No era un diez en nada Jugando al tenis Pero era un nueve En todo Por eso estuvo Tantos años ahí En el top tres Tipeleando con Rafa Nadal Djokovic Federer Con todos ellos Era un corazón increíble Por eso Era un corazón increíble Todo Por eso Lo que transmitía en la cancha Eso era Yo lo he visto Yo lo he visto trabajar en el gimnasio Y era espectacular Trabajaba muy muy duro Es que la diferencia Si tú quieres llegar a no llegar La diferencia es esa El trabajo El trabajo Y el trabajo Y el trabajo Yo tengo jugadores Tengo No sé Por ejemplo Tengo muchos jugadores Ahora mismo Que Alucinarías Cómo trabajan Es decir Ahora estamos haciendo Videollamadas Y Acaban Que Puedes coger la camisa Y escurrirla Es decir Sí Te sorprende Te sorprende Pero es que es así Si tú quieres llegar hoy en día Ten en cuenta Cuánta gente está jugando Al tenis en el mundo Llegan Cien Vale Los mismos cien que hay Están ahí arriba Y se van entiendo Poco a poco Entonces Si no trabajas duro Es imposible llegar Es verdad Total Guau Alberto Increíble Increíble Todo lo que nos estás aportando hoy De verdad Alguna recomendación Que quisieras darle A esos juniors Que a veces A veces los juniors Creen que Porque tienen talento Ya es suficiente Y Solo se preocupan Por jugar tenis Y ya Y casi que bueno Nos tienen que llevar Arrastrados A que hagan Preparación física Sí Conozco Conozco eso Más o menos Aquí en España Me ha pasado menos Aquí en España Me ha pasado menos Porque la gente que viene Bueno por ejemplo Yo tenía la suerte De donde estoy trabajando Y la gente que está trabajando Conmigo Es gente que está comprometida Y sabe que O trabaja O los del lado Le van a superar Le van a pasar como aviones Pero he estado en duda Y como tú me dices De decir Es que se piensan Que por tener calidad Va a jugar al tenis Hoy en día Es lo que tú dices O apretas Y apretas O te quedas atrás Es que No solo por calidad Es que Vale Un partido Vale Tú puedes Con 12, 13, 14 años 15 Vale Por tener calidad Puedes ganar un partido Tengo a jugadores En la academia Donde estoy trabajando Que tienen mucha calidad Y están ganando Los partidos Fáciles Vale 6-1 6-2 Pero cuando llegue De aquí dos años Cuando llegue un junior Se vaya A Casablanca A jugar un partido De De junior Y le toque Alguien que Corra Y le devuelve Y le devuelve Y se empieza a poner nervioso Y dirás Hostia Ya no llego a la siguiente pelota Y ya no llego Y es lo que dices Es que El tema El tema de un segundo Una milésima De recuperar bien No recuperar bien En el tenis Es súper importante Entonces Es que Es que todos los pasos Es que la gente Piensa que no Pero el tenis Para mí es bastante complejo Me gusta muchísimo Porque Todos los días Ves una cosa nueva Te fijas Por ejemplo Estoy jugando El chavalista Que te estoy diciendo Carlos López Hay días Que lo estoy viendo Y aún le rectifico Cosas de decir Hostia Pues si tiramos El apoyo Un poquito más bajo O un poco más En el pie Todos los días Puedes ir mejorando Mejorando siempre Alguna cosa De uno o de otro Por aquí Escribe un psicólogo Venezolano Que dice Que a través A través del físico Entrenas la mente Quizás una De las mejores maneras De crear el carácter Yo considero Lo mismo De verdad Cuando tú Cuando tú te sientes Fuerte físicamente Tú dices Así se te pare Roger Federer Tú dices Yo puedo Yo puedo con esto Y puedo con más Sí Es verdad Sí Es verdad Estar físicamente Te da un plus Lo que tú dices Si tú estás físicamente Y tú llegas a todas las pelotas Que corra el otro Ya tiene que correr el otro Bastante Para poderte hacer un punto Pero Yo también pienso Ahora estamos trabajando Con una psicóloga Aquí en España Muy buena Reconocida mundialmente Ha trabajado con Un deportista muy importante Y está haciendo un trabajo Maravilloso Yo he visto a mi jugador Pegar un cambio Con una sis No sé Llegamos a lo mejor Medio año trabajando con ella Y nuestro jugador Ha pegado un cambio Espectacular De decir Momentos Cómo gestionar momentos No sé Yo pienso que Es tan importante Hoy en día Tanto la psicología Como el físico Es tan importante todo Es tan difícil La toma de la mano Es tan difícil Es tan difícil Que como no lo tengas todo Es que El tenis es tan complicado Porque es un deporte De momento O sea Tienes que Tomar la decisión Correcta En el momento Indicado Exacto Y si no manejas La presión Las emociones Listo O si de repente Estás fatigado Si estás cansado No puedes pensar No sé Una La parte psicológica Va de la mano Con Con la física Con el físico Exacto Cuanto mejor estemos Mejor vas a poder pensar Nuestras neuronas Van a enviar Las reaccionantes A nuestros músculos Entonces Todo tiene que ver Está todo relacionado Como estás diciendo Así es Pero bueno Mira Mira Alberto Nos deben estar quedando Como unos 5 minuticos Antes para que Antes de que se caiga La conexión ¿Qué otra cosita Podrías aportarnos Que Nada Lo más importante La recomendación Que yo haría A tus alumnos O a los chicos Que nos estén viendo O que tú puedas Es que si les gusta Y disfruten Que trabajen duro Que trabajen duro Y que se lo dejen todo Y que lo intenten Porque después Le va a pasar una vez Como se encanten un poco No Le va a pasar Le va a pasar el tren Y no lo van a Es difícil volverlo a coger Entonces si ahora Tienen 12, 13, 14, 15 años Que hagan todo lo posible Por luchar Es una vida Es dura Es una vida dura Porque Dices Es que son 7 horas al día Después tengo que estudiar O tengo que trabajar O lo que tengan que hacer Pero Es una vida Que después es muy gratificante Es una vida Que vas a estar viajando Vas a conocer gente Vas a conocer mundo Vas a estar en un ambiente Espectacular El ambiente del tenis Es muy bonito Que te quedan amigos Para toda tu vida Exacto Bueno Tú lo sabes Que tú has estado jugando a tenis Pero físicamente Entonces tienes amigos En todas las partes del mundo Y irte a un torneo Y que si estás en el hotel Conviviendo con tu compañero Día a día No sé Con tu entrenador Es un feeling Un vínculo muy bonito Que No sé Yo pienso que Tendrían que aprovechar La oportunidad que les ha dado No sé Depende Sus padres Quien sea Y aprovecharlo al máximo Y entregarse Y cada entrenamiento Yo haría cada entrenamiento Como si fuera una final Y darlo todo Así debería ser De hecho Yo considero que es así Y esa es una de mis filosofías Que uno tiene que entregarlo todo En la cancha Así sea un simple entrenamiento Exacto Porque Porque Las personas que juegan tenis No saben La oportunidad Que tienen en sus manos Es increíble Es un deporte Que De verdad Te llena mucho Y te deja muchas cosas positivas Sí, 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 sí Así es Así Con nada Bueno Alberto De verdad Agradecida contigo Por haber aceptado Esta invitación Me encantó Todo 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 lo que hablamos acá Mucha información importante Que Le va a servir a muchas personas Que de verdad Están conectadas acá Escuchándote Yo aprendí muchísimo Y bueno Siempre seguimos aprendiendo De verdad Muchísimas gracias Por tu tiempo Alberto Y bueno Espero que se vuelva a repetir Seguro Y que podamos hablar De otros temas Nada Alguna preguntita Vamos a ver Si alguien tiene por acá Alguna preguntita Antes de De cerrar la La transmisión O antes de que se vaya a caer No sé si tiene alguien Alguna pregunta Vamos a ver Bueno Aquí está Carlos Blanca Ernesto Ha entrado bastante gente Gerard Sí Ha entrado mucha gente Sí Juan Está Juan Juan nuestro amigo Carmen Sí Muy bien Muchos de estos De los chicos que han entrado Son De los chicos que Estoy entrenando La verdad es que estoy súper orgulloso Hasta entrar Mi compañero Mi El entrenador De los chavales La verdad es que estoy súper orgulloso De Los chavales que estoy entrenando Yo tengo claro Mi objetivo es Llegar al Roland Garros Próximamente Espero que En los próximos años Estar allí Disfrutando Y nada Y disfrutar De este deporte Tan bonito ¿No? Claro que sí Alberto Lo vas a lograr Porque Eres un excelente profesional Eres una excelente persona Eso me consta De verdad De verdad Me apreció mucho Al corazón Y bueno Cuentas conmigo Para lo que sea Muchísimas gracias De verdad Por 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 tu tiempo Muy valioso Si necesitas algo Ya sabes Nada Seguro Seguro Muchísimas gracias Alberto Vale Les beso a todos Bueno Les beso a todos los que se conectaron Este Estaremos en contacto Sigan Sigan la La cuenta de Palma Tennis Sigan Alberto Alberto ¿Cuál es tu Instagram? Tito Fitness Tito Fitness Coach Ok Sigan a Tito Fitness Coach Este Siempre está Colocando información De preparación física Está colocando Videos de todo el trabajo Que está haciendo en Europa Y en España Y bueno Muchísimas gracias A todos los que se conectaron Nada Muchas gracias Pedro Jordi Muchísimas gracias A todos Vale Un abrazo Muchas gracias a todos Un abrazo Ernesto Chao 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 Gracias.